Hola, mi nombre es José Ángel Corral y soy Líder Técnico de la Comunidad de Arquitectura de Soluciones en Notasistemas y responsable técnico del área blockchain. En el AWS Summit vamos a ver qué es una blockchain, cuáles son sus principales características y qué son los smart contracts. Aprovecho para recomendaros que os acerquéis a nuestro stand en el AWS Summit si queréis ver en directo cómo montar una blockchain privada de tres nodos sobre tecnología Ethereum y con los servicios que Amazon Web Services ofrece. En Notasistemas hemos implementado un caso de uso real que hemos denominado API Economy y que consiste en la tarificación inteligente del consumo de un API expuesto en un API Manager, en este caso WS2, a través de los smart contracts de nuestra red blockchain. Por último revisaremos la arquitectura y los servicios de Amazon Web Services que hemos necesitado para este caso de uso. Si queréis más información podéis seguirnos en nuestras redes sociales o acercaros a nuestro stand en el AWS Summit. Muchas gracias y un saludo.